Me ha mirado mucho más Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo hablar de ti Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso eras mía Disimula y hace como que no ve Cuando le digo Eh, grande A dónde vas tan sola Orgullosa y temblorosa como un flan Sus pasos se le van Por no decirme Y le cuentas secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve sola a casa Seguro que me besa Abrazada a la almohada Esa chica es mía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eras mía Y por eso eras mía Esa chica es mía Casi, casi, casi mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se ve